En este día, venimos a proclamar un fin a las diferencias y falsas promesas en esta nación y dogmas falsas que por demasiado tiempo han ahorcado nuestra política. Somos aún una nación joven, pero como dice la Biblia, ha llegado el momento de dejar atrás asuntos infantiles. Entonces, llegó el momento de reafirmar nuestro espíritu, de elegir nuestra historia mejor y de avanzar con este don, esta idea tan noble, pasado de generación a generación, que la promesa de Dios es que todos somos iguales, todos somos libres y todos tenemos la oportunidad de buscar la felicidad. En reafirmar la grandeza de nuestra nación, comprendemos que grandeza no es siempre natural. Tiene que ser obtenido. No se pueden tomar caminos cortos. No es para la gente débil o para aquellos que prefieren descansar en vez de trabajar y de tener fama y riqueza en vez de esfuerzo. Esto se logra a través de personas que toman riesgos, que son proactivos, que toman medidas. Hombres y mujeres que trabajan son los que nos han llevado al camino de la prosperidad. Para nosotros, aquellos que han buscado nuevas vidas, para nosotros, nuestros ancestros, viajaron a nuevas tierras y enfrentaron la violencia y trabajaron la tierra. Para nosotros, ellos lucharon y murieron en lugares como Gettysburg, Normandy. Tiempo, una y otra vez, estos hombres y mujeres se sacrificaron hasta que la carne de sus manos estaban abiertas y trabajaron por este país, porque la suma de las partes es más que nosotros individualmente y supera todas nuestras diferencias. Esta es la trayectoria que continuamos hoy. Nosotros somos la nación más próspera y poderosa del mundo. Nuestros trabajadores siguen siendo productivos, nuestras mentes siguen siendo creativas y nuestros servicios y productos aún se necesitan, al igual que hace el año pasado o ayer. Y nuestra capacidad sigue siendo fuerte. Pero nuestro tiempo de proteger intereses angostos y de buscar placeres, ese tiempo ha pasado. Empezando hoy, debemos, pensamos y reagruparnos y rehacer a este país.